¿Y dónde están? ¿Y dónde están? ¡Rios! ¡Pero chilenos que nos iban a ganar! Yo sigo contento, sigo feliz. Descansamos en esta fecha doble de las eliminatorias. El día martes, hoy martes, bueno, el martes, y Perú descansó. Pero contentos porque ya nos metimos de nuevo en la... Como dijo Pizarro, para nosotros empiezan las eliminatorias recién. Ay, ya sé quién, le quiero mandar saludos. A ese arquero. ¿Quién es el arquero peruano más bueno? Ese arquero, por Dios. ¿Epañuelo qué es? Ah, ¿qué es? Está loco. No, eso está loco. ¿Mándole un pan aquí? Lo bató, lo bató. No, el arquero. El arquero. Superman, Superman, ya, Superman, ya. ¡Amo Pizarro! ¡Amo Pizarro! Superman estaba buenísimo, o sea, buenísimo en todos aspectos. Pero saben que yo tengo que decir algo. La delantera de Perú, toda vez, va a salir a salir. Hay que dar un abrazo delante. Cuando entró Jordi Reina, el estadio se caía abajo. Ya, eso es un programa, sí, te cuento de magazine, ¿no? No, es algo deportivo. ¿Vas bales en acción? ¿Vas bales en acción? Ahí está, ahí lo voy a mandar. Es la bala de cubilla. Ahí lo voy a mandar a mi robo. ¿Vas bales en acción? Mientras tanto, tenemos que agradecer. El Perú ha disfrutado, amiga. Hay que festejar porque nos han traído una alegría linda, ¿sí o no? Sí, amigo. Hay que estar contentos con Perú. Bueno, sí, es un motivo más. Y con tanto festejo, te cuento que después del partito, una bembos, cae buenísimo. Un sanguí. Un sanguí. A mí me gusta ese que viene con platanito. Ah, claro, los platos, porque también tiene platos. A mí me encantan los cheese fingers, de verdad, que es algo para mí delicioso. Oye, prometimos traerle a Andrés esta semana, nada. Ay, verdad, nada. La semana tenemos dos, Andrésito, ¿ok? No, no, quiero mi cangreburger. Quieres tu cangreburger, dice. Bueno, así que Dios sabe, si quieres pasarla bien, comer buenísimo, te vas a bembos y la pasas. Segundo nivel de plaza. Bueno, ahora sí, nos vamos a ir a ver qué es lo que tenemos en el siguiente bloque. Y ya regresamos. Hoy estamos en el restaurante Da Vinci y tenemos la magnífica oportunidad de apreciar in situ el diseño de interiores de este restaurante. Cómo el proyectista ha podido plasmar bajo diferentes ángulos los colores, los tipos de materiales, el mobiliario, la iluminación, todo lo que es referido básicamente a lo que es el diseño de interiores, pasando por los colores, texturas y cada uno de los elementos que conforman y son parte de la composición tanto de muros, techos y de todo el espacio arquitectónico interior de este lugar. Hola, soy Eduardo Sánchez Vildoso, sucesor técnico para diseño y construcción. Bienvenidos a la secuencia Grupo Santa Fe. Podemos ver dentro de la composición, el espacio tanto en colores como materiales, el uso de texturas, de este material que imita la textura de madera oscura y un oval oscuro. También como los colores de las paredes, que hay un contraste, pero en sí tiene un mismo lenguaje, esta gama de colores chocolates, tanto en los muros como el color, ese color que estamos acá viendo, meó lúcuma, que en sí se complementan. Están corresponden a una cantidad de colores y a una concepción integral del diseño. Estamos viendo que se le quiere una imagen de calidez, una sensación hogareña, también reflejado en el mobiliario que vamos a ver posteriormente. Y en cada uno de los detalles y aspectos que se han planteado en el diseño, por ejemplo, de esta barra y de cada uno de los elementos que soportan los licores en este caso. Podemos notar que también se ha utilizado el mismo lenguaje para el diseño del mobiliario. Estamos ahora en el salón, en el salón principal del segundo piso del restaurante da Vinci. Y el lenguaje que se ha utilizado en el diseño del mobiliario es similar al que habíamos visto en la barra de atención. El uso de la madera, el uso de color chocolate pintado en la estructura metálica, también como complementa con la madera en color natural, simplemente con un barniz natural en la mesa. Y el fondo con una misma carta de colores en los muebles fijos que están en la parte posterior, los cuales se complementan con el cuadro. Vamos a complementar eso también con el piso. Vemos el piso que se utiliza en un formato 60x60, tipo ferroxidado, que complementa muy bien con la base sobre la cual resalta el mobiliario. Vemos que resalta el color claro sobre este color oscuro, pero siempre está perteneciendo a la misma gama de colores. El punto focal del espacio central del salón comedor vendría a ser este conjunto de luminarias, estas esferas transparentes, las cuales de noche le van a dar una sensación de calidez, con una luz ámbar. Y en el otro lado, para diferenciar el techo, la cobertura, tiene un falso cielo raso profesional, que ha diseñado este espacio, le colocó un sistema de iluminación acorde a la función, básicamente que es el espacio servil, el área de servicio y el acceso principalmente. La próxima semana vamos a seguir invitándolos a ustedes desde sus hogares a seguir recorriendo diferentes espacios, que sean comerciales o algunas viviendas, para que ustedes puedan darse una idea mucho mayor de lo que es el diseño de interiores y también puedan tener ideas para adecuar su casa. Es importante agradecer a todos ustedes por las muchas llamadas e invitaciones que tenemos para asistir a sus respectivas viviendas y darles las opiniones técnicas y solucionar algunos temas que ustedes tengan pendientes y seguirlos invitando a la página web, a Habla TAMNA, para que se comuniquen con la producción y que el asesor técnico pueda estar en su casa. Ha sido la secuencia del Grupo Santa Fe para Habla TV. Nos vemos la próxima semana. Hoy, eso es un vacilón de este programa. Bueno, hemos regresado y habíamos visto al arquitecto Lalito. Lalito que fue a Da Vinci. Un local bonito, ¿no? Ay, así que estuve el jueves. ¿El jueves de ahí? Sí, estuve el jueves ahí con toda la gente del trabajo. Solo chicas, eran Ladies Night. Y pude apreciar de cerca la mano del arquitecto. ¿Qué es la mano del arquitecto? No, no, la mano en cuanto a decoración. Ay, Rodolfo. Amiga, antes de yo acordar, Lalo ya nos mandó el artículo para la tercera revista de Habla. Ya está, ya. Yo también voy a mandar mi artículo. Esta semana, ¿sí? Sí. Espera, espera. Uy, uy. La revista sale antes de que acabe el mes o el lunes, quizás, porque pasa la Semana Santa, que es una época de reflexión. Hay que mandar la gente. Ah, estamos en Semana Santa también. La gente tiene que estar tranquila, no tiene que tomar mucho. Eso es público. No, eso es después. Eso es para celebrar, para celebrar, ¿no? Ya el sábado, el domingo. Pero bueno. Sí, hay que tener muchísimo cuidado cuando uno toma siempre con precaución. Y cuando hay ley seca, hay que respetar la ley seca. Claro. Para todo hay un momento. Ah, y ahora no se olviden del nuevo spot publicitario, que también tenemos, bueno, creo que todas las marcas de Desarresa, ¿no? Y es presentar el DNI, o sea, la venta responsable. Si tú eres, tienes una bodega, tienes un autoservicio, ¿no? Y quieres vender, pide el DNI, perfecto. Listo. Bueno, amiga, ¿y qué tal si mañana te voy a buscar para comer un servichito? A media mañana, sí. Perfecto. Tengo unas ganas de ese servichito. Claro. Oye, pero tengo que ir a trabajar después, tengo que irme volando al banco. No hay problema. Para eso salió esta nueva presentación de 250 mililitros. Una opción inteligente de la gente de Bacchus. Porque mira, se mantiene heladita, fresquita, te refrescas. Buenísimo. Y no digas, tú con tu ron y tú con la chamba. Y es refrescante, refrescante. Una opción inteligente, 250. Y lo más importante, que el precio sugerido es de solo un sol 50. Y está heladita, de principio a fin, cierto. Salud. Bueno, así que salud con cerveza cristal. Y no olviden que tomar bebidas alcohólicas en exceso es de uno. Y sigue apoyando a la selección. Claro, porque que sea la que sale saliente. Compasión, con coraje. Número uno de la selección. Por supuesto. Y ahora sí, nos vamos a ir a ver qué es lo que tenemos ya para despedirnos también. Bueno, vamos a repetir lo que fue al inicio de nuestro programa. Porque queríamos dar un abrazo grande a la gente que se puso también en la camiseta. A la gente del Fez. A la gente del Sevillano. Del Conchas, de los Mares, de Bopato. Y sus mares. No van a pensar que es una mala palabra. Conchas y sus mares. También al Bocato. ¿A dónde vas tú, Aijel? Al Cero, ¿no? Al Cero también dice. Mos. ¿A dónde vas tú? A Olenca. Mos. Al Mos también. Estuvieron los bachirrasas para este cuento. No, en el Caru. Hasta Caru. A toda la gente que se puso la camiseta. A todos los points de Tacna. Sí o no. ¿A dónde vas tú? Sí o no. Al Escorpión. Al Escorpión. Ahí va Andrés. Ahí va Andrés. Porque la gente ha fechejado. Gracias, Selección Peruana. Te quiero mucho porque nos han hecho fechejar. Gracias, Valerita. Gracias, Salud. Y vamos a decirles de salud con esa nueva gatita. Y a seguir alentando la selección. Claro. Y vamos a ver lo que fue este recuento. Y de nuevo escuchar la narración espectacular. El gol. El golazo. Daniel Peredo. Y chicos, hasta la cuarta semana. Y vean lo que fue el gol de Perú. Ay, no se olviden de ver nuestro Harlan Sheikah. Recupera Perú. La tiene ahora Ramírez. Rinaldo. Espera. Hurtado. El balón que rebotó en Carmona. La recibe Fernández. Yotun. Bien, Yotun al balón. Y va Yotun. Y pasó. Aquí está, aquí está. La tiene Yotun. Con paciencia, con paciencia. Va Jefferson. ¡Ve a la corazón! ¡Gol! 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 ¡Peruano! Ahí Jefferson. Te tenía fe ahí. Ahí Jefferson. En el área Jefferson. Te tenía fe Jefferson. Ahí. Ahí Jefferson. La van de Alemania Jefferson. La van de Alemania Jefferson. La van de Perú. Bueno, se partió. El mejor partido de hoy día. ¡Qué p***! Perú, 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 Perú. Lo máximo con Perú. Lo máximo. Río, Perú. ¡Ve a Jefferson! ¡Ve a Jefferson! ¡Gol! 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 ¡Gol!